Para Aries, te darás cuenta de toda la independencia que perdiste por estar atado a la opinión de una persona y comenzarás a pensar en lo que te conviene más a ti. Además, estarás en un excelente momento para tomar decisiones importantes. Para Tauro, vas a reconocer que una persona no ha sido precisamente lo que pensabas y en el momento que lo hagas te dará una libertad que no creías posible. Además, es un excelente momento para dar pasos en tu vida sentimental. Para Géminis, te vas a sentir especialmente bien después de haber hecho algunos cambios que no pensabas que eran lo correcto. Darás esos pasos sin mirar atrás y entenderás que eran justamente lo que tú necesitabas. Para Cáncer, te vas a sentir estresado por los problemas de alguien y tienes que hacerle saber que las cosas no están bien y que sus decisiones te están afectando a ti. Es momento de que dejes a un lado el miedo para expresarte. Para Leo, hay una persona que piensa que tus necesidades no son importantes y no te tome en cuenta al momento de elegir. Es hora de que la dejes haciendo lo que le conviene y tú comiences a hacer lo mismo porque nadie dependerá de tus intereses. Para Virgo, entenderás que es momento de apartarte de cosas que te hacen daño. Darás pasos importantes y comprenderás que eso no tiene nada de malo ni egoísta. Simplemente es lo que necesitas para encontrarte bien contigo mismo. Para Libra, no estás teniendo la ayuda que necesitas en estos momentos, pero eso no quiere decir que no puedas salir adelante. Tendrás muchas ideas de cambio en la cabeza y tendrás que pensar bien cuáles te darán la tranquilidad que necesitas. Para Scorpio, no todo es una relación. No puedes tener la sensación de que todo acabará cuando ese lazo termine. Es momento de que promuevas un poco más la independencia para que disfrutes más estar al lado de esa persona. Para Sagitario, es un buen momento para tu vida ya que te has sentido respaldado por una persona importante. Es hora de que abraces todo ese apoyo que estás recibiendo y tomes una decisión en la que te involucres muy bien con esa persona. Para Capricornio, estarás pasando por cambios importantes que en otro momento te habrían dado mucho miedo. Recuerda que tienes la capacidad de salir adelante y de todo lo que te está pasando. Pronto habrás encontrado un nuevo camino que te dará mucha paz. Para Acuario, te estás quedando sin opciones ante un problema y en el fondo sabes cuál es la solución, pero no quieres dar ese paso. Es importante que reconozcas cuando eso tiene que pasar o de lo contrario no podrás salir adelante. Y para PIGRIS, estás comenzando a apreciar las cosas positivas que tienes y eso te está haciendo darte cuenta de que tienes todo para dar ciertos pasos. Ahora solamente tienes que perder el miedo y salir un poco de tu zona de confort.